Ya está en nuestro estudio el astrólogo, astrónomo, doble de riesgo, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, bienvenido a Unlar TV, a Toma Nota, me encanta como se vino hoy, muy acorde, cambió todo y a su profesión de hoy. Exactamente, sí, sí. Acorde a su profesión de hoy. La astrología, yo no les había dicho yo, pero yo he estudiado mucho tiempo astrología y astronomía sobre todo, que pareciera que es una misma cosa porque en realidad las dos derivan de los astros, pero son dos cosas. Y doble riesgo por el tema de las estrellas que también le dicen los astros del siglo. Yo soy doble de Brad Pitt, el doble. Ay, no me digas, es igual. No, no, el doble. El doble tamaño, claro, sí, bueno. Pero de hecho, yo hago el doblaje más sencillo, soy doble de pies de mucha gente. Doblajes, bien. Tiene que por ahí hay gente ahí, estrellas que no quieren, no, yo no te muestro la cintura, hasta ahí te muestro. Usted muestra todo. Yo doblo, eso. No se fían. Pero el doblaje no es, el doblaje cuando se dobla, por ejemplo, un idioma. No, 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 eso es doblaje, yo soy doble de riesgo, dice de riesgo incluso, ¿cierto? Sí, doble de riesgo. ¿Qué tiene riesgoso a hablar? Sí, la verdad es que sí tiene, a veces tiene riesgoso a hablar, que no. No, 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 yo hago las escenas de acción, que no las hace el actor normal, porque el tipo está preparado para otra cosa, yo desarrollo la parte de riesgo. Usted desafiado la parte, ¿de la destreza física o no? Sí, de la destreza física, también. Y no, por ejemplo, yo he sido doble de riesgo del chacho en la película Facundo Camina a su muerte, y cuando se le atraviesa el chacho y se cae el caballo, el tipo que venía montado a caballo ahí en la última escena era yo. Estuve como seis años para recuperarme, porque tuve una quebrada de la expuesta de tía. ¿Y hace cuánto? No, no estoy spoileada, tenía como 40 años. Ya, culpa del spoileo no se puede hablar de nada, yo estoy hablando del chavo, ¿viste? Que han dicho, no, no me ha spoileado el chavo, la gente no quiere que spoilees nada. Es una crisis de que no le cuentes. Sí, es verdad, no se spoilea, eso es ser mala gente. El otro día veía un hilo de Maggie, de Maggie Jiménez, nuestra compañera, nuestra colega, y ella decía qué cosas te hacían mejor persona. No spoilear. No, pero uno por ahí spoilea sin querer, como Jessica. Spoilear en el película de Facundo, pero eso sucede, cuando decís, ah, se muere el último. Claro, en Toy Story, si sabes quién se muere, y te... Claro, no diga nada de Toy Story, por favor. No puedo decir de Toy Story, fui a ver Toy Story. Ah, no saben quién murió de Toy Story, puedo decir acá. No, me parece que acá no saben qué es un hilo de Twitter. No, un hilo de Twitter, Twitter es una red social que contaba con 140 caracteres, y de ahora, aparte de hace un tiempo, 280 caracteres, donde uno puede comunicar su opinión. Esos 280 caracteres uno los puede sumar a través de un hilo, a otros 280 caracteres más. Muy bien. ¿Está bien, Paulina? Paulina, no sabe, en serio. Claro. Ya está. Ya lo dijo, ya está. Ya lo dijo. Pero usted es un gurú también de Toy Story. El tema del espoileado, que no es esfoliado, yo antes creí que era otra cosa. No es lo mismo. No es lo mismo. Exfoliado que espoileado. Exactamente. Y vio que hay una serie de términos, disculpen que nos vamos un poco con el tema, que no es nuestra costumbre. Que hay estalquear a alguien. Antes las viejas salían a estalquear a la vereda, digamos. Claro. Estalquear a los vecinos. Salían, corrieran. Corrían a la cortina y estalqueaban. Corrían a la cortina. El vecindario. Pero, Rodolfo, yo le hago una pregunta. ¿Usted estalquea? Por supuesto. Por ejemplo, a usted estuve viendo el muro. Le vi el muro. Me estuve estalqueando. Bueno, no es a lo que veníamos. No me saque del rumbo, porque después la gente me dice que no termina en un solo tema nunca. Está bien. Bien. Dígame de lo que vino. El eclipse. No me acuerdo. El eclipse. El eclipse nos tiene todos con la atención puesta en... En el sol. En el sol y la luna. En el sol y la luna, como esta cosa matrimonial, por una vez que se va dando pocas veces en la vida, se van a juntar en el cielo y la luna apagará el sol por unos instantes. Muy bien. Algo único. Lo estoy haciendo de una forma un poco poética, pero a veces se le mete en el medio. Que es muy de las mujeres. Esto me va a llevar un tema con el feminismo. Ojo, eh. Que es esa cosa de que te hago sombra y qué sé yo. Cuando ven que el sol está tomando rumbo, la luna se le mete en el medio. No, no, bueno, eso es una broma. La particularidad es que... Porque hay muchos feministas. No, no, no. Esto no voy a hacer. Sí, ya le hacen una cara como... Sí, sí. Lo esperan a la salida, lo esperan a la salida. Que nosotros las estrellas tenemos ese plan. El tema del eclipse, el tema del eclipse, de esta luna que se le atraviesa este sol y nos deja en penumbra por unos instantes, es que ha causado en esta oportunidad, que creo que es el 3 de julio, el 2 de julio. Y se va a poder ver en La Rioja. ¿En qué lugar de La Rioja? En Mascacín, que es ahí muy cerquita donde usted esbo de hundas. Bueno, está bien, Mascacín. Mascacín al sur de nuestra provincia. Mascacín que hasta hace poco pensábamos que era un pueblo de Connecticut. No, Mascacín queda aquí en La Rioja. Claro. Y que ya hay toda una movida, parece que va a ir mucha gente. Mascacín llega a estar nublado, se van a meter los locros. ¿Cuánta gente vive en Mascacín? Millones de personas viven en Mascacín. ¿Cuánta gente vive? En Mascacín hay un millón y medio de personas. No, no, no viven. Mascacín es un pueblo de los llanos. Es un paraje, es seco, Mascacín es... ¿Estás hablando mal de Mascacín? No estoy hablando mal, estoy tratando de describirlo y que va a estar bueno. ¿Llevaron gente de Chepes a que vive en Mascacín? Allá en el cementerio. No, yo sé que hay gente de Chepes que está trabajando para... No, bueno, es que viene gente de todo el universo. Porque el Eclipse, el mejor lugar del universo que se va a ver es en Mascacín. Sí. Yo no sé bien eso. Es el lugar. Tenemos ese privilegio. ¿Usted va a ir a Mascacín? Yo voy a ir a Mascacín porque nosotros estamos con un grupo de estudios, con el señor Guata Mercado, que es mi alter ego. Vamos a ir a investigar porque nosotros pensamos que el Eclipse es una mentira. ¿Por qué? En esta oportunidad. ¿Y por qué? ¿Cómo? Eso es una mentira. ¿Cómo? A ver, los científicos de todo el mundo. Viene gente de todo el mundo y usted dice que es una mentira. Porque quiere desviar la atención con una serie de realidades que nos están minando. A ver. Y dice, vamos a inventar lo del Eclipse. ¿Cuál es la realidad tan dura que se quiere tapar? No, 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 no. Se quiere tapar en realidad el regreso de Tinelli a la política. Eso es una campaña para opacar a Tinelli y a Esper. Es lo que yo considero y consideramos con nuestro equipo. ¿Y lo del Eclipse después del 2 de julio que pasa? A ver, no es que no existan los Eclipse. Se nos hace porque nosotros no teníamos una planilla donde nos van apareciendo los Eclipse. Porque el Eclipse es un cálculo matemático. Pero, 365 días tiene el año, salvo los años bisiestos. Usted cuando empieza a tirar esos datos, yo empiezo... Yo le digo la... Hable despacio. Si va a tirar los datos que se han perdido. Y yo no sé si se nos ha perdido el Excel, no sé, pero no lo teníamos en la última planilla. Entonces no teníamos el dato de que era el Eclipse este. Por eso queremos ir a ver, porque para nosotros es un fraude. Disculpenme a la gente más casin. Yo le sugiero que algún día traiga a este amigo suyo, a su alter ego, como usted dice. Hoy estuve con él. Bueno, lo podría haber traído. Le da miedo, dice que cada vez que empiezo a hablar yo, le da un poco de miedo. Claro, ¿y cómo no le va a dar miedo con las cosas que dicen? No, vamos a ir a ver. A ver, ojalá que sea cierto, ¿no? Lo del Eclipse. Pero nosotros vamos a ir a ver porque se nos hace que... Ahí está el intendente de Chepes con una sombrilla grande. Que va a ser como una sombra. En el momento de que la gente... Ahí viene el Eclipse. Ahí viene el Eclipse. Los tiene como distraídos mirando para el otro lado. Hay una serie de tips. Sí, a ver. Me voy a ir de ahí porque... Sí, dicen que va a durar muy poco, además. El Eclipse te dura cuatro segundos. Usted tiene que estar muy atento. Vos te diste vuelta a darte las zapatillas. Claro. El Eclipse no está más. Está el sol pleno de nuevo. Va a tener que estar muy atento para ver en el momento juntos si es o no. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿A milésima de segundo dura el Eclipse? No, dura un par de minutos. No, dura como cuatro minutos. Porque el Eclipse comienza mientras la luna se va tapando el sol, la sombra empieza en sombrero. Bueno, hay gente que se ha... Yo quería traer un poco la historia de los Eclipse. Sí. Acá dice, Eclipses en la historia. Sí. De eso me voy a hablar. Sí. En el año 1908, en principio del siglo XX. 1908, sí. Se ha producido uno de los Eclipse más largos de la historia. Y el lugar donde mejor se lo veía, porque usted es de Chepes, pero yo soy de Chukis. Ah, pero le mandemos a la gente de Chukis. Le mando un saludo especial a toda la gente de Chukis. De Chukis. Chukis, Chepes. Me ven en Chukis. Me ven en Chukis. Si no dicen, no termina de decir. Sí, me ven en Chukis, así que un saludo a todos los Chukis. Sí, un saludo. Que es mi patria, es mi lugar en el mundo. El lugar donde yo nací. Claro. Hay un himno, Chukis. Y un saludo a Alil Ortiz, que en Tenocha, que más ha hecho la fogata de San Juan. Que un día no va a prender fuego. El 24 de junio. Sí, no es que un día se no va a prender fuego. Pero estuvo muy lindo y la gente estaba muy contenta. Pero, mire. Porque es como un evento que se da todos los años. Porque nosotros somos amantes de San Juan. De San Juan y Mendoza. De Cuyo, en general. De San Juan y Mendoza. Mire, yo lo sé porque soy de Chepes. Sí. Y el 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan Bautista. Que debe ser lo mismo que se celebra en Chukis. Le voy a hacer una pregunta. Eso es un santo que viene del otro lado del continente. Seguramente. No, no me hagas preguntas muy complejas. Porque yo he visto el mismo festejo en Ibiza. Ah. Le voy a hacer una fogata que en pleno verano. Hay un Ibiza en Catamán. A mí me da un miedo que prendan fuego con todos los yuyos secos a la vuelta. Me da terror. Claro. Pero bueno. No le va a tener que ver el campito. Me tengo miedo que me quemen la hacienda. Sí. Bueno, volvamos al tema. Año 1908. Sí. Cuatro de la tarde. El lugar antes de Nichuqui. En los dos lugares de los dos hemisferios donde se iba a ver de la mejor manera. Ya lo habían calculado. No había mucha comunicación en ese momento. Nosotros nos llegaba el disco de los Beatles que se grababa. No, no, no estaba el disco de los Beatles. No, no. Por un ejemplo. Llegaba el año y medio. Ay, hay un disco. Claro. Se demoraba mucho. 70 años después. El barco era más lento. No tengo idea por qué se demoraba tanto, pero se demoraba muchísimo. Y nos pasó lo mismo con lo del eclipse. Bien. Nosotros nos enteramos de la noticia del eclipse cuando el eclipse ya había pasado. Eso solamente se nos ocurrió que había atardecido mucho más temprano ese día. No se dieron cuenta. Porque era un eclipse más largo de lo normal. Así que bueno, cerramos la ventana en el año 1908. Sí. Se hizo de noche a las 3 y media de la tarde. Pero el reloj tenía, por Dios. Sí, tenía el reloj, pero la gente, los astros, que es lo que deberíamos hablar hoy justamente, la gente se rige en algún momento solamente por los astros. Claro. Las estrellas ya han sido la guía de los marineros durante los viajes de, ya lo dijo Cristóbal Colón, Colón y Santa Fe. Sí, Colón y Santa Fe creo más que lo haya dicho. Y en este caso, la gente se hizo de noche y se fueron a dormir. Sí, y después empezaron a hacer memoria o qué pasó cuando se enteraron. No, no, les pasó una cosa, es como que se les agregó un día en medio, por eso se llama el día más en el príncipe del siglo. Se les agregó un día. O sea, la gente se fue a su casa, porque era un eclipse que duró mucho, duró hasta hecho. ¿Duró mucho? Parece que había laburo menos, pero la gente, raro. Y se fueron a dormir y... Chao, nunca supieron. Nunca supieron qué había pasado, porque se les amaneció en una hora y media, amaneció nuevo, cátaron los gallos, se le agregó un despelante, se le agregó un día en el año. O sea, usted dice que después del eclipse se volvieron a levantar. Se volvieron a levantar, como si hubiera amanecido y... No se me ocurrió que era tarde. No, venía otro jornada laboral, que se llevo el tiempo que arrancaba la fábrica, se fueron a laboral. Fue como un problema colectivo muy grande. Grande en Chuqui. No, no, en Chuqui mejor se lo vio al eclipse, pero fue en toda la zona de la costa y los sauces, que era lo que... Así que ahí se llama... Hay un libro escrito que se llama... Se nos pasa un día, se llama el día. Se nos pasa un día. Sí, sí. Y fue en Chuqui. Así como los astros nos hacen ver... Esto es el día de las cosechas. los solsticios, las estrellas el sol, la luna, las constelaciones la astrología eso hace la astronomía la astrología lo ve desde el lugar un poco más esotérico a mi me encanta la astrología yo por ejemplo, yo era de acuario yo me hice de arias yo soy de acuario usted era de mi mismo signo pero no me salía nunca nada bien no, como decir eso me voy a hacer de un signo más pule y me hice de arias y se hizo me hice peronista, no me voy a hacer de arias claro, uno se puede hacer de lo que quiera y tenía por ejemplo el mismo signo, yo tengo el mismo signo de Luis Miguel y me nací el mismo día en abril, el 20 de abril y ahí hay una fantasía nos levantamos con este tipo el mismo día, leemos exactamente el mismo periódico donde dice navegarás por las mares de Acapulco el dice el de él y el mío dice lo mismo porque me nací el mismo día el horóscopo del diario el diario y a alguno se le está dando y al otro no evidentemente adiviná quién se le está dando así que posiblemente me cambie de signo así que usted es acuario ya me parecía sí, soy muy atuario y es que a gente ya le parece usted sabe por qué y usted ascendencia Venus ¿cómo ascendencia a Venus? no, no y así no la ascendencia en otro signo no en Venus en un planeta perdón quise decir la ascendencia Tauro así que ay Dios y yo doy como ariano usted que eh mire por acá hay un par de arianos que arianas diría yo que son de armas llevadas tiene un carácter fuerte por ejemplo ahora en este momento me están haciendo señas que que vaya a ser donde anda y usted y lo del eclipse bueno hay hay una serie amascacín ¿cómo hacemos? ¿usted es chepe? un saludo a los chepe un saludo hay hay guarda la pulsa eh hay una serie de 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 recomendaciones no mire el sol recomendaciones medio obvias pero la gente no lo vea así mirándolo no lo mire directamente no lo mire directamente necesita mucho más que una placa radiográfica incluso por ahí una placa radiográfica doblada en dos podríamos decir ah bien un negativo viejo como para que esté reforzada una cosa muy polarizada una máscara de soldado no lo miren mucho tiempo se van a quedar ciego y si hay algo que no le pueden contar a su nieto el abuelo se quedó ciego por mirar un eclipse en la tele bueno muchas gracias muchísimas gracias nos vemos después del eclipse creo que es la primera vez que nos da consejos tan útiles para algo que se viene no muchísimas gracias sigan vuelvan a verlo si quieren en las redes sociales nos vemos el próximo miércoles chao y y Gracias por ver el video.